Que buena esta De la firme De la del mando lechero Frechita, nuevo capítulo de la Fuerza de Movistar Ya estamos en el aeropuerto con la gente de la experiencia de Movistar que son los que han ganado este paquete de pasaje y me encontré con un amigo que además nos va a explicar de que se trata eso, mira ¡Chan! ¡Chan! Si, siento que se pare, familia, primera vez en mi vida Era cuidar a un grupo de gente, les llegó un correo que les decía ¿Quieres participar por el viaje a Ecuador? Si, mandaron sus datos y 10 sortudos están yendo ahora a ver el partido a disfrutarlo y ahí me llamaron pues para que para que los cubien, ¿sabes? Cuando es maduro tiene 24 años ya se hace ¡Hola, papá! Y así es como se interrumpe un contenido Acá podría empezar el fuera de lista ¡Muchachos! ¿Resultado? ¿Quién se anima? ¡Dos uno! ¡Dos uno! ¡Dos uno! Están desesperados, tocando la puerta ¿Quieres decir su resultado? ¡Dos uno! ¡Dos cero! ¿Suparición en el dedo? ¿Que es así? ¡No! ¿Ese es buena o no? ¡Flechita! Estamos en Quito la altura hasta ahorita nada como soy characato la altura no me... no pasa nada con la altura porque soy buen cholo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Soñando ha electr Yong enfim ¡Te cholo! ¡Chis, abiertos! ¡Así está! Estamos en la concentración peruana, pero obviamente en otra zona, el hotel. Y mire lo que se ha juntado, los ganadores de Movistar, la gente de Movistar Deporte, y algunos amigos más e hinchas de la selección. Daniel Acuy. Plumito, Flecha. Resultado para mañana, así violentamente. 2-1 ganamos. Goles de? Uno que sea de Cueva. Uno de Cuevita. Le tengo que dar la carta. Pulito, Quintero. Escuché que Quiroga decía el mejor de los Quinteros. Tú lo conoces al Pato, ¿cómo juega? No, yo he jugado con él. El mejor de los Quinteros dijo Quiroga. ¿Se equivocó o no? No se equivocó, soy mejor estudiando. ¿Resultado para mañana? Perú 1-0, gol de Paolo. Los ganadores de Movistar. 1-0. 2-0. Resultado. 1-0 Perú, gol de Ramos de cabeza. Perleche, ¿resultado? 1-0. Gol de? Parfán. Parfán. 1-0. 1-0. 1-0. 1-0. Gol de? Paolo. 1-0, gol de Guerrero. Mateo. 1-0 Carribe. Su mamá estaría orgullosa de ver a Mateo. Tomando agua. Con la garganta bien, bien de salud, sin soroche. Ganamos. ¿Cuánto? No importa. No te animas a nada. Medio a cero. Pedrito García. 1-0. Paolo. Vamos a hacer un truco de mágica. Saca una carta a la que quieras. No la mires, no la enseñes. Dice un truco a ti y tú sacas una carta. En voz alta. ¿Cuál fue la carta que tú sacaste dos veces? ¿10 de tréboles? Sería el dito si la fuese el 10 de tréboles. No, no haces eso. Enséñalas. Enséñalas. Ahí. Dale una firma acá abajo tú, pone tu nombre. Dale una marca aquí a la carta. Entonces es imposible que esa carta tenga una repetida, ¿no? Mira esto. Voy a cerrar. Voy a abarajar acá. Si yo digo arriba Perú, la carta sube, ¿eh? A la parte de arriba de la baraja. Arriba Perú. Arriba Perú la carta sube y aparece en la parte de la baraja. Mira, marcada y firmada. Cámara lenta para aquí. La voy a poner en cámara lenta por la mitad. Si tú dices arriba Perú... No me jodas. Dale. Arriba Perú. La carta lenta no te abrazaría. No, 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 no. Mira. Lo voy a hacer al revés. Mira. Para tu transmisión, mira eso. La carta firmada la voy a doblar. Así. La voy a poner acá. De tal manera que se vea que la carta está con un doblez. Y si le digo arriba Perú, sube. En esta necesito que todos griten. Arriba Perú la voz de Trezi. Uno, dos, tres. Arriba Perú. Y la carta aparece adentro. No. 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 Espérate que acá viene lo más lindo. Espérate. 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 Que buena. Esa es. Ha sido humillante cuando nos has humillado. Nos has humillado. Sí. Esa es. Ok.